El secretario de Salud Municipal, José Vergara Orozco, confirmó que se hará en Montería la primera jornada de telemedicina dirigida a mujeres embarazadas, con el fin de identificar el riesgo de enfermedad COVID-19. La jornada será gratuita, será realizada por la Universidad de Cartagena y la Fundación Progreso y Salud del Caribe, IPS, a través de la S. Vida Sinú. Esto nos permitirá, como municipio, brindarle mejores garantías que propicien una evolución adecuada del periodo de embarazo en las mujeres que deseen participar de esta jornada importante de salud que llevaremos a cabo en nuestra S. Vida Sinú y en articulación con la Universidad de Cartagena. La jornada se llevará a cabo los días 25 y 26 de junio, será gratuita y las gestantes no tendrán que moverse de su casa. La Facultad de Medicina de esta universidad tiene una experiencia de 10 años en proyectos donde aplican la telemedicina para hacer valoración y diagnóstico, lo que representa una garantía para esta primera jornada que se realizará en Montería. Y esto nos garantiza a nosotros, como gobierno municipal, tener unos aliados que nos permitan dar una atención de calidad y una atención en aras de la innovación frente a la atención en medicina en el marco de la crisis sanitaria en nuestro municipio.